Hola, ¿qué tal? Bienvenido, les saluda Nancy Restrepo y bienvenidos a su programa que hoy está pero cargadísimo de cosas buenas, de cosas positivas. Porque si usted no sabe cómo contactar a Los Ángeles, aquí hoy se va a enterar para que ellos te acompañen en tu diario vivir. También tenemos con Ernesto Rodal nuestra acostumbrada sección y vamos a saber cuáles son las debilidades y fortalezas de cada signo. Nos acompaña Lice Rondón, ella es la publicista del año y vamos a saber qué es una publicista, para qué nos sirve en nuestra vida. Y por último tenemos nuestro consejo de belleza para que usted mismo se maquille en su casa. Así es que siéntese, póngase cómodo porque el show comienza ahora mismo. Bueno amigos y para este segmento el estudio está lleno de buena energía y es que vamos a hablar de Los Ángeles, esos seres de luz y para eso me acompaña una experta, Carla Ligia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nancy? Encantada de tocar este tema tan maravilloso. Así es, definitivamente es espectacular y es que aunque nosotros tenemos libre albedrío, Los Ángeles nos pueden ayudar porque tenemos libre albedrío. ¿Cómo funciona eso, Carla Ligia? Claro, esa palabra es muy importante, todos los seres humanos tenemos esa libertad de poder escoger, ese es el libre albedrío. La gente puede conectarse, mucha gente me pregunta, Carla Ligia, ¿cualquiera de nosotros podría comunicarse con un ángel? ¿Cualquiera puede invocarlo? ¿O es que solamente son personas especialistas o personas que están estudiando? No, realmente Dios nos ama a todos y los seres de luz están presentes para apoyarnos, para guiarnos, para protegernos absolutamente a todos. Lo único que necesitamos, digamos, tener conciencia, elevar nuestro espíritu, tener espacio, que ahora voy a explicar qué cosa significa el espacio. Así es, y es que estamos en la era de acuario donde estamos pasando de la dualidad a la unidad y por eso es bien importante que estemos en contacto con estos seres de luz. Y como tú decías, no tiene que ser nadie especial, tener ningún don especial para contactar a los ángeles. Ellos sí pueden estar en nuestra vida diaria siempre y cuando, como dice Carla Ligia, los invoques. Fíjate tú que es muy importante cuando uno quiere conectarse con los seres de luz, estar en la casa en completa paz, en completa armonía, quitarnos todos los tensiones, los temores, a veces los rencores que tenemos el día a día, poner una música suave, que ya sabemos que nos vamos a invocar pues al ángel, poner un incienso, el que te provoque, una vela que signifiquen los cuatro elementos, unas flores y cuando estés en ese equilibrio total, cerrar tus ojos, imaginarte que en esa habitación está repleta de luz, que alrededor tuyo hay una luz divina que te está envolviendo y que envuelve todos los lugares de tu casa, la cocina, el dormitorio, en fin, por todo sitio está esta luz. ¿Qué es esta luz? Son los seres de luz que en ese momento se hacen presente. Cuando tú visualizas, y les pido a los amigos precisamente que traten de ver la luz, que es importantísima, porque cuando tú ves el color de la luz sabemos también exactamente qué es lo que significa. Por ejemplo, si tu luz es azul, vemos que tenemos ese amor inmenso del arcángel Miguel que está pues inundando la casa, o el rojo también, y si ves el verde sabes que hay salud, que en fin, que se está sanando, que está el arcángel Rafael, en fin, tienen que ver primeramente ese color de luz, luego invocarlo. ¿Cómo invocarlo? En nombre de Dios Todopoderoso, yo invoco a los seres de luz, a los ángeles, tienen un ángel de la preferencia, lo invocan en ese momento y por supuesto le piden, porque es importante que al ángel se le pide, a Dios se le agradece, pero a los ángeles, a los seres de luz siempre se les pide, porque ellos son ese contacto entre nosotros y Dios. Así es, ellos son los mensajeros de Dios, eso es bien importante, como decía Carla, recordar que Dios solo hay uno, pero que los ángeles son el mensajero entre Dios y el hombre, son ellos quienes pueden recibir y siempre es bien importante agradecer a Dios el favor que hemos recibido. Si me permites, Nancy, un ejemplo cotidiano que yo siempre lo pongo, y digo, cuando tú vas a un sitio, vas a una cafetería y quieres pedir un postre, tú lo primero que vas a hacer es llamar al mozo y decirles al mozo, por favor necesito comer esto, que me lo traigan, funciona muy bien, pero si tú te levantas y empiezas a golpear la cocina, tú directamente lo más probable es que te van a atender, pero te van a poner al final de la cola porque tienen primero sus comandas, entonces eso es lo que pasa, nosotros podemos ir de frente a Dios, sí lo podemos hacer, pero es preferible utilizar estos seres de luz que van directamente y que nos pueden traer lo que nosotros querramos con facilidad y con mucho más amor y más rápido. Así es, hay que estar bien convencidos, tener mucha fe de que se nos va a dar lo que estamos pidiendo, y Carla Ligia a veces se dice, bueno, pero yo le pido en la mañana y es que es mucho pedir, ¿los ángeles quieren que le pidas todo el tiempo? Los ángeles están ahí para atenderte, es que nosotros cuando hablamos de angelología, no nos damos cuenta los miles o los millones de seres de luz que inundan nuestra vida y nuestra casa, entonces esa cantidad de seres de luz están para apoyarte, en cualquier momento, si ustedes en la mañana dicen, te pido a los seres de luz que este día sea maravilloso, pero también pueden pedirle las cosas cotidianas, pido a los seres de luz que en este momento encuentre un lugar para poder parquear mi carro, para poder tratar con la persona, pido al arcángel Uriel que me dé iluminación porque voy a ir a aplicar para un trabajo, o pido a Chamuel porque me voy a encontrar con un ser amado, querido, para que proteja, entonces siempre es importante pedirle en cualquier momento, y no hay horario ni hay cantidad de veces para pedirle, infinitas veces. Infinitas, o sea, los ángeles están con nosotros, pero si usted no les pide, ellos no pueden entrar, por lo que nos explicaba Carla Ligia, tenemos libre albedrío, entonces es importante que usted le pida y le pida todo lo que quiera y cuantas veces quiera, que ellos siempre están ahí. También hablábamos de que tenemos un ángel de la guarda cuando nacemos, que es el ángel que está siempre con nosotros, y hay siete arcángeles principales, hay muchísimos más ángeles, ¿verdad Carla? Muchísimo, hay el ángel zodiacal que es tan importante para cada uno de las, hablando de la gente de Acuario, que no hablamos de la era de Acuario, sino específicamente de la gente que nace en la época de Acuario, tienen al famoso, el famosísimo y maravilloso arcángel San Gabriel, que él es el que protege a toda la gente de Acuario, o sea que tenemos el momento de nacer dos ángeles, nuestro angelito de la guarda que viene con nosotros, ¿no es cierto?, y que está esperándonos para acompañarnos durante nuestra vida, y hay un ángel que viene ya desde la concepción, que es el ángel zodiacal, o sea que tenemos, y nos encontramos en el transcurso de nuestra vida con muchísimos, por eso es importantísimo que las madres, ahora que estamos en una época tan difícil, que las madres les inculquen a los niños el invocar al ángel, tú recordarás que antes no salíamos a la calle, sin decirle ángel de la guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, esa era la cantaleta de nuestros padres, efectivamente el invocar al ángel es tan poderoso, la invocación, el mantra, como quieran llamarlo con la cantidad de nombres, que el ángel inmediatamente está al lado nuestro, nos acompaña, ¿cuántos ejemplos Nancy conocemos de niños que se han perdido, que se han caído, que en fin, y que ha habido un ángel que los recogió, que los protegió, que los acompañó, entonces no nos olvidemos que es importantísimo, en nombre de Dios, llamar al ángelito de la guarda, para que acompañe, ya sea al niño recién nacido, como a nosotros en la vida cotidiana. Sí, no importa la edad, y es importante, si usted está entrando en este mundo espiritual, en este mundo de los ángeles, ya le explicábamos cómo puede empezar a tener contacto con los ángeles, pero también los ángeles le dan señales, o sea, le dije, ¿cuáles serían esas señales de que el ángel te escucha? Mira, el ángel te escucha y te da señales de muchas maneras, te puede dar señales en tus sueños, y hay gente que dice, yo soñé, y suceden las cosas, te pueden dar señales cuando inclusive con la luz, yo hablaba hace un momento con alguien aquí fuera de cámara, que me dice que él tenía señales, inclusive cuando prendía la televisión, y lo ponía en un canal que no existe, y de repente él sentía que ahí habían señales de los seres de luz, las señales están a cada paso y en cada momento, en este mismo momento yo estoy sintiendo señales, que los seres de luz están aquí con nosotros acompañándonos, o sea, que puedes ver de colores, de alguien que viene, alguien que te apoya, alguien que te ayuda, que te dice una palabra en su momento justo, que te dice una palabra en un momento, y dices, pero ¿cómo es posible que esta persona me haya dicho? Tú sabes que el otro día, para no hacer largo el cuento, encontré a una persona, le agarré la mano, y me provocó a darle amor, estaba en una tienda grande, comprando un maquillaje, y la mujer me agarra la mano, y le digo, estás pasando un momento difícil, no te preocupes, los ángeles están contigo, veo que estás sufriendo, es por un familiar, y me dice, no puedo creerlo, esto es una señal, tú eres un ángel, le digo yo no, yo soy en este momento quizás un canal, le dice, porque mi hijo, no puedo salir de aquí, del sitio donde estoy, de la tienda, pero mi hijo es epiléptico, tiene 16 años, y me acaban de llamar del colegio, que le ha dado un ataque, y que se lo llevaron a la clínica, y yo no puedo dejar, no me permiten salir, y estoy sufriendo, le digo, el ángel dice que te despreocupes, que está presente, es increíble, esas pequeñas cosas, como tú dices, en todo momento, ahí en ese momento, Dios era el canal, Dios me estaba, me estaba a mí, utilizando, para darle un poquito de paz a esa persona, así es, y es que a veces uno dice, son casualidades, no son casualidades, simplemente quizás una persona, que usted no conozca, que usted nunca haya visto, le da una palabra, que tiene que ver con el problema, que usted está pasando, o se encuentra una pluma, o con los números, lo que es la numerología, también, te advierto, que lo de la escritura, es algo maravilloso, hay personas que se despiertan en la madrugada, dicen yo tengo que escribir algo, y lo escriben, hay personas que no se dan cuenta, empiezan a garabatear, y de repente sale un mensaje, hay personas que en todo momento, si estás inclusive, digamos en una ventana, tú puedes ver ahí, miras al cielo, y ves una luz, o ves una estrella, o miras un rayo, una cosa específica, o especial, y en cada uno están los mensajes, solamente es cuestión de abrir nuestra mente, nuestro corazón, y sobre todo, invocar, en nombre de Dios, a los ángeles, no se imaginan, como nos ayudan, y las personas, a veces les cuesta creer, pues cuando dicen, no creo, o cuando dicen voy a creer, es porque no tienen fe, así es, y aquí, es lo importante, la fe, ellos existen, como tú y yo, estamos conversando, así es, definitivamente, ellos están ahí para ayudarle, usted comienza a andar, a caminar, por ese camino espiritual, de los ángeles, y se va a dar cuenta, si es que nunca lo ha hecho, que lo que estamos hablando aquí, es cierto, y verdadero, y no tenga temor, de que no saben mucho sobre ellos, ellos solitos, le van a ir mostrando usted el camino, y ellos solo le van a ir dando las señales, quien quiera, o tenga, más, o más preguntas, o quiera más información, con que realigas sobre este tema, bueno, el número aparece en pantalla, ¿verdad? Así están, sí, así que, cualquier persona, que le encante el tema, que quiera saber un poquito más, con mucha libertad, yo los voy a ayudar, los voy a apoyar, y algo más importante, ustedes conocerán algo de mí, yo voy a conocer algo de ustedes, y bueno, nada más decirte, que le agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias a ti, y bueno, ustedes no se me vayan, porque continuamos, después de estos comerciales, con mucho más. ¡Gracias!